¡Suscríbete al canal! Eso espero. Harley Quinn está preparando una especie de asedio. ¿Qué estará planeando? Encuentra a Batman y sal corriendo de ahí, ¿vale? No te preocupes, Barb. Soy yo, ¿te acuerdas? Hablas igual que él. Me has dejado morir. 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 ¿Quién diablos es este pardillo? ¡Es Robin! ¡Matadle! Voy a arrancar la maldita cabeza de los hombros ¡Callaos, idiotas! Estoy intentando pensar ¿Te duele? ¡Cierra esa bocata! Tienes suerte de que te necesite para luego ¡Cierra esa bocata! ¡Cierra! ¡Cierra esa bocata! 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 ¿Cuál es el tuyo? Ya se me ocurrirá algo Sí, ya... Lo mejor que tienes es que mataste a aquella familia el día de acción de gracias Porque tu mami quemó el pavo Y le prometiste que le conseguirías otro El hombre pavo Me gusta ¿Quieres cerrar la boca o prefieres que lo haga yo por ti? ¿Qué pasa, hombre pavo? ¡Cállate ya! ¡Va en serio! Tranqui, te estaba tomando el pelo ¡Robin! ¡Está aquí! ¡Robin! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Tengo que encontrar a Batman Tengo que encontrar a Batman No sé Pero una alternativa tenemos Carly se ha vuelto loca desde que murió Jota Ya estaba loca antes Ya, pues ahora está aún más loca Solo piensa en vengarse, ya la habéis oído Al menos tiene el murciélago Una vez muerto, puede que se calme Lo duro ¡Se le ha ido la olla! ¿Cómo sabemos que no nos matará a todos con su locura de plan de venganza? No sería la primera vez que alguien intenta algo así En eso tiene razón Deberíamos pensar un plan para ver cómo podemos largarnos de ese sitio si la cosa va a peor ¿A peor? El Joker ha muerto, Harley está loca y seguimos atrapados en este infierno ¿Es que puede empeorar aún más? Las cosas siempre van a peor No puedes esconderte No puedes esconderte No puedes esconderte No puedes esconder el ritmo de seue Ay, mira, pregunta He perdido contacto con el resto de los hijos y eso no me gusta. No hay problema. Tomate a ese pringao, todo irá bien. Luego, podría pasarme a verte. ¿Qué? Nada. ¿Acabas de tirarme los cejos? No, yo... ¿Hola? ¿Es que hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Hola? ¿Qué es que se hace que estás ahí? ¿Me oyes? ¿Qué es que estás ahí si ya es demasiado tarde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 De haber sabido que ibas a tardar tanto, me habría traído algo para leer. ¿Quieres hacerlo tú? ¡Adelante! ¡Es el esclavito de Batman! La puerta está sellada. La puerta está sellada. Tengo que encontrar otra ruta. ¡Vamos, más rápido. ¡Vamos, más rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es verdad. ¡No es verdad! ¡Lo sabía! El último que intentó coger ese cinturón se llevó 50.000 voltios por el cuerpo. ¡Que te den! ¡Cógelo tú! Ni hablar. Ese trasto es peligroso. ¡Humo! ¡Veo que te da miedo enfrentarte a mí! ¡Eso! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Ya te encontraremos! ¡Me da igual donde te hayas escondido! ¡Un día te encontraré y te daré una paliza de muerte! ¡Esto va a ser fácil, Ricky! ¡No tiene! ¡Mi comadre te va a reconocer cuando haya acabado! ¡ee sí! ¿Tim? ¿Qué pasa? ¿Le has encontrado? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo has adivinado? Sus matones sorprendieron a mis hombres y se los han llevado hacia la fundición. No podemos acercarnos. Yo me encargo. ¿Seguro? Sabes que te culpa a ti, ¿no? Podría ser una trampa. Tú retrocede y no dejes que nadie más salga herido. Yo me ocupo del resto. Yo me ocupo del resto.